¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Taller Infográficos Digitales. Estamos transmitidos desde Ciudad de Zahualcóyotl, en el Estado de México. Bienvenidos todos a este taller. Vamos a comenzar. El día de hoy el taller lo va a dar mi compañera Jocelyn, que en un minutito ya estará con ustedes explicándoles cuál va a ser todo el proceso. Pero también quiero platicarles que a través del chat estaremos atentos a todas sus dudas, tanto Jocelyn como yo. Mi nombre es Raquel Reyes. Y vamos a estar atentos a los comentarios y a todas las dudas que tengan para poderlos contestar o para poderlos atender de manera más rápida y oportuna. Entonces, bueno, bienvenidos. Los dejo aquí con mi compañera Jocelyn, que es la titular del taller. Bienvenidos a todos. Listo. Pues buena tarde a todos. Bienvenidos al Taller de Infográficos Digitales. Como ya les comentó mi compañera, mi nombre es Jocelyn. En cortito, pues pueden decirme Joss. Cualquier duda, cualquier situación que tengan en el momento en que lo vamos impartiendo, con toda la confianza, lo pueden hacer a través del chat, como ya lo mencionaron. La idea es que no se queden con dudas, que pueda ser lo más práctico posible y que se puedan llevar el mayor conocimiento posible. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a dar inicio con esta parte del taller. Vamos a revisar unas pequeñas reglas de convivencia. Esto pues para dar el taller de una mejor forma, que pueda fluir lo mejor posible. Vamos a encontrar, del lado izquierdo, un pequeño mapa, el cual nos va a ayudar a identificar algunos elementos con la herramienta de videoconferencia Telmex para, pues, checar algunos puntos. Por ejemplo, tenemos en la parte de abajo, del lado izquierdo, el número 2, el cual nos permite silenciar nuestro micrófono. Esto va a ser importante para poder, pues, que el taller pueda fluir de una mejor forma. En el número 3 encontramos lo que es la cámara. Esta la pueden activar o desactivar, no hay ningún inconveniente. Si tienen alguna actividad que realizar, la pueden desactivar y después volverla a activar sin ningún problema. Y el otro que es el más importante es el número 7, que es el chat, en donde ustedes van a poder explicar o plasmar más bien todas sus dudas o cualquier comentario lo pueden hacer ahí. Mi compañera Raquel va a estar respondiéndoles y yo también voy a estar revisando la parte del chat, ¿vale? Entonces, ya con esto entendido, vamos ahora sí a dar comienzo con la parte de la temática de infografía. Vamos a trabajar con algunos elementos, digamos, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Los que gusten participar adelante, pero, pues, qué mejor que nos podamos retroalimentar entre todos, ¿vale? Vamos a ver entonces qué estaremos trabajando. Les muestro lo que es el temario. Primero les voy a mencionar el objetivo del taller. Después vamos a hacer un reto, en el cual pues les pido su participación. Les reitero, todo a través del chat. Y después vamos a trabajar con dos partes. Primero la parte teórica, en donde les voy a mencionar qué es una infografía. Vamos a estar revisando qué es esto, a qué se refiere. Y después vamos a ver algunos tipos de infografías. Esto les va a permitir a ustedes poder darse ideas o agarrar lo mayor posible a través de las imágenes que les voy a mostrar y pasar a la segunda parte, que es la parte práctica. Esto lo vamos a hacer a través de una plataforma llamada Canva, la cual pues nos va a permitir crear un diseño propio. ¿Vale? Esto es entonces lo que vamos a estar revisando. Vamos a pasar ahora sí con el objetivo. El participante realizará una infografía utilizando una plataforma en línea gratuita para transmitir información de manera sencilla, atractiva y rápida. ¿Vale? Esto es nuestro objetivo del taller. Vamos a pasar entonces ahora sí con el reto. Vean que la pantalla está dividida en dos partes. Del lado derecho nos encontramos con una imagen y del lado izquierdo con unas preguntas. Son pocas preguntas, son solamente tres y cada una de ellas tiene posibles respuestas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Yo les voy a decir la pregunta, les voy a también dar las posibles respuestas y ustedes a través del chat, los que gusten participar, lo vamos ahí a colocar. ¿De acuerdo? Bien, entonces les voy a pedir de favor que del lado derecho visualicen esa imagen. Bien, léanla, chequen cómo está acomodada, la estructura, no sé desde lo que es el título, el subtítulo, todo eso revisen, no echen un ojito así a grandes rasgos, chequen cómo está acomodada. Listo, ya le echamos entonces un ojito. Vamos ahora a contestar a lo que está del lado izquierdo. Imagínense que van caminando sobre algún espacio, en un pasillo. Por lo regular esto se da en instituciones donde colocan pizarras y hay como diferentes anuncios, diferentes carteles para dar a conocer, no sé, trabajos o ciertos anuncios en general y se encuentran con una hoja como la que está del lado derecho. ¿Ustedes se detendrían a leerlo? Escríbanme por favor en el chat los que gusten participar, ¿sí o no? ¿Sí se detendrían a leerlo? ¿Sí o no? Ok, Viri nos comparte que no, está muy largo efectivamente. ¿Alguien más? Perfecto. Diego igual nos comenta que no. Raquel igual nos comenta que no. Muy bien. Lili igual nos comparte que no. Lisette igual nos dice que no. Raquel nos comenta el por qué, no está bien acomodado. Bien. Karen igual nos comenta que no. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por sus participaciones. Vamos a la segunda pregunta. Algunos ya me dieron el por qué y vamos a complementarlo eso con la segunda. Entonces, ¿qué consideran que les hace falta para atraer su atención? Tenemos tres posibles respuestas. ¿Les hace falta color? No sé, ponerle un color diferente al título, un color diferente al subtítulo, no lo sé. O más imágenes, colocarle ciertas imágenes o menos texto. ¿Cuál de esas tres opciones consideran que les hace falta a esa imagen? Bien. Viri nos comenta que imágenes. Lisette nos comparte que color. Diego igual concuerda con Viri. Imágenes. Imágenes. Ok. Sandra nos comparte que menos texto. Bien. Karen nos dice que le falta que esté más resumido, de forma clara, colores e imágenes llamativos. Ok. En este caso serían los tres aspectos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias igual por sus participaciones. Vamos a la última pregunta. Así, muy simple. ¿Te gusta leer? Compártanme en el chat. ¿Sí o no? Bien. Viri nos comparte que sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿A alguien no, no le gusta leer? A todos sí, sí les atrae la lectura. Ok. Al parecer, a la mayoría sí les gusta leer. Perfecto. Es una forma de transmitir información a través de gráficos y texto de una forma organizada. Ojo con la parte de gráficos. No solamente me refiero a gráfica de barras o gráfica de pastel. Los gráficos van a implicar lo que son imágenes, objetos, flechas, líneas, formas. Y generar todo lo que pueda darle ese plus a la parte de las imágenes, ¿no? Darle como mayor potencializar lo que es la parte de la información. Su principal objetivo es mostrar información acomodada estratégicamente para que se vea visualmente atractivo. Logrando una fácil comprensión en el lector, ¿vale? No vamos a encontrar una imagen como la que acabamos de ver, que es completamente plana. La infografía, pues, es todo lo contrario. Y es uno de los recursos más utilizados y que conecta perfecto con el público al que vaya dirigido. Ahorita se están realizando ciertas tareas desde casa, ciertos trabajos desde casa. Entonces, una infografía, pues, puede ser muy útil para poder plasmar la información. Y, pues, que sea fácil de comprender. ¿Vale? Si tienen alguna duda hasta aquí, con confianza lo pueden colocar a través del chat. Y la vamos aclarando, ¿vale? Vamos a revisar entonces cuáles son sus ventajas. Es visualmente llamativo. Utiliza varios colores, desde lo que es el título, un color para el título, otro para el subtítulo, no sé. Acomoda ciertos colores para que pueda atraer la atención del lector. De pronto nos encontramos con anuncios, con la palabra importante y está en color rojo. Entonces, de inmediato me llama la atención o de inmediato lo volteo a ver. Esto es una de las características que maneja una infografía. Otro de los puntos es que, pues, maneja puntos clave. Trato de resumir lo que es la información simplemente para colocar, pues, lo más importante. Nos comparte Viri que si es como un cartel, efectivamente la idea es más o menos como un cartel. Ahorita que pasemos a los tipos de infografía vamos a darnos un poquito más la idea. Sin embargo, esta infografía, pues, se basa más en la parte informativa, ¿vale? Tenemos entonces como tercer punto que al ser visualmente llamativo y al manejar puntos clave, es de fácil comprensión o me ayuda a comprender de una mejor forma. A lo mejor no recuerdo el concepto tal cual, pero sí recuerdo que tenía ciertos gráficos o tenía una cierta imagen de tal color y entonces empiezo a traer el conocimiento, ¿no? O poderlo empezar a recordar. Y, pues, esto obviamente va a ayudar a retener la información. Empiezo a recordar por colores. Ah, estaba acomodado del lado izquierdo, del lado derecho y me facilita la comprensión. Y, por último, es fácil de compartir. Lo puedo hacer a través de un WhatsApp, a través de cualquier red social, Facebook, Instagram, o simplemente lo descargo a mi equipo de cómputo y lo imprimo y lo coloco en estas pizarras que les mencionaba en un principio, ¿vale? Así de sencillo, entonces, es trabajar con una infografía. ¿Alguna otra duda con esta parte de las ventajas o de lo que es una infografía? Como les comento, ahorita vamos a ver ejemplos para que se puedan dar un poquito más la idea. Si tienen alguna duda, con confianza, lo seguimos haciendo a través del chat. Bien, entonces vamos a pasar con los tipos de infografía. Bien, hay varios tipos. Los que les plasmo aquí son los principales o son los que más se utilizan. Tenemos lo que es secuencial, de producto o servicio, informativa, periodística y de divulgación. Vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos. Algo que es bien importante es, primero, tener, obviamente, qué es lo que quiero plasmar, ¿no? Sobre qué tema. Ya que tengo el tema, entonces me voy a enfocar hacia dónde o cómo quiero organizarlo. Y para ello me van a ayudar, perdón, las tipos de infografía. Vamos a ver ejemplos. Tenemos, entonces, del lado izquierdo, el tipo de infografía secuencial. Aquí encontramos, por ejemplo, qué maneja cuatro fases. ¿A qué me ayuda el tipo de infografía secuencial? Va a llevar un proceso hasta poder llegar a una meta, ¿no? En este caso son cuatro fases y llega a un punto, o se culmina en algún punto. Entonces, si quiero hablarnos, por ejemplo, de una receta de cocina, a lo mejor me es funcional utilizar este tipo de infografía, ya que va a seguir o va a tener un proceso. ¿Vale? Nos comparte Raquel. También puede ser cuando alguien pone una noticia en un periódico. Efectivamente, hay un tipo de infografía que es así. Ahorita la vamos a ver para que quede un poquitito más clara esta pregunta. Del lado derecho encontramos el tipo de infografía de producto o servicio. Esta, como pueden observar, nos da a conocer o nos da de una forma gráfica cierto producto. En este caso, un reloj nos muestra el funcionamiento de forma interna, cómo está compuesto, etc. En el caso de un servicio, nos va a dar a conocer qué hace ese servicio o cuál será su función principal. Ahora, observen bien cómo está el acomodo. Chequen, por ejemplo, los colores, ¿no? Me atrae de inmediato, lo volto a ver, de inmediato veo qué será eso o qué tema está hablando esta infografía. Y la posición. Del lado izquierdo tengo de forma vertical y del lado derecho de forma horizontal. Esto no es como una regla, ustedes lo pueden acomodar a como se ajuste a su temática, pero la que más se utiliza es la de forma vertical, más o menos como la que está del lado izquierdo. ¿Vale? Igual les sigo insistiendo, cualquier duda, a través del chat. Vamos ahora con el tipo de infografía más utilizada, que es la informativa. En esta, vean que más o menos la estructura es similar. La informativa puede ser desde lo que es científica, tecnológica, colocar datos estadísticos, geográficos, educativa, no sé, de cualquier tipo o cualquier información que yo quiera dar a conocer. Por ejemplo, aquí como les mencionaba, la estructura es muy similar, sin embargo son temas completamente diferentes. De un lado es la ciencia, de otro lado la tecnología. Algo que es bien característico de esto son todos los elementos gráficos. Esto va a ayudar a que aspectos o terminología que es exclusivo de esa materia pueda ser un poco más sencillo a través de gráficos. A lo mejor hay el internet y aparece un mundito. Ya con eso recuerdo que es, o habla acerca del internet. O, no sé, algún aspecto del cerebro y ya tenemos como gráfico del cerebro, del loco humano, etc. Vamos con la siguiente, esta es la que nos platicaba un poquito Raquel. Hay un tipo de infografía llamada periodística y efectivamente lo que va a hacer es colocar o ilustrar una noticia. A lo mejor va a colocar un poquito algunos aspectos importantes. Vean, por ejemplo, que maneja una pequeña gráfica, pero aún así nos da a conocer información, algunas frases, mapas que me ayudan a poder ilustrar vaya esa noticia. Y del lado derecho encuentro el tipo de infografía de divulgación. Esta lo que hace es colocar una infografía para cierta campaña o cierto evento. Por ejemplo, en las escuelas se realiza mucho lo que es el cuidado de la salud bucal. Aplicarles flúor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de infografías para un evento en específico, pues va a ayudar a que a las personas les sea más sencillo entender ese punto, esa temática de la cual se quiere hablar o se quiere dar a conocer. ¿Alguna duda hasta aquí? Si hay algún, no sé, que quiera que regrese alguna de las que acabamos de ver con confianza, escríbanmelo por favor en el chat. Sí, voy a regresar a la primera, las voy a pasar todas, ¿vale? Les voy a dar unos minutillos para que puedan echarle un ojito cómo están estructuradas. Voy a pasar a la siguiente más bien, que es la informativa. Y paso a las últimas dos. Y listo. Entonces, ya con eso tenemos varias ideas para poder plasmar nuestra o poder crear nuestra propia infografía. Aquí de pronto los nombres cambian, ¿no? Por ejemplo, puede que en lugar de que sea periodística, puede ser de noticia, ¿no? O en lugar de que sea secuencial, sea cronológica. Pero la idea, pues es lo mismo. Lleva una serie de pasos, una serie de procesos. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. Ok, en la secuencial me comenta Raquel que no quedó muy claro. Voy a regresarme un poquitito. La secuencial, como la misma palabra nos lo indica, lleva una secuencia. Puede ser, no sé, por ejemplo aquí la primera es la fase de búsqueda, que es el punto número uno. Fase dos, que es de realización. Fase tres, fase de verificación. Y la cuatro, finalización y presentación. Le va a llevar ciertos puntos hasta poder llegar a un objetivo o una meta. Paso uno, paso dos, paso tres, tantos pasos se requiera para llegar a un objetivo o una meta. ¿Vale? ¿Alguna otra duda con los tipos de infografía antes de pasar a la parte práctica? Escríbanmelo por favor en el chat. Perfecto, creo que vamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. Canva, ¿qué es Canva? Es una plataforma en línea, ¿a qué se refiere esto de en línea? Que va a requerir una conexión a internet para poderla utilizar. Permite crear diseños, cuenta con plantillas, no solamente para crear infografías. Podemos crear lo que es folletos, invitaciones, flyers, trípticos, entre un montón de cosas más. O cuenta también con un área de trabajo en blanco, la cual me va a permitir agregar objetos, formas, imágenes, texto, entre muchas cosas más que maneja esta plataforma. ¿Qué es lo que vamos a manejar aquí? Vamos a hacer un registro. Algunos de ustedes ya cuentan con ese registro, entonces pueden ir ingresando. Los que no, ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos hacer, mientras yo también ingreso a la plataforma. Después vamos a revisar algunas plantillas. Vamos a checar las herramientas básicas. Canva es una plataforma muy completa, entonces vamos a tratar de ver lo más básico para que puedan utilizar lo más sencillo posible. Y por último vamos a descargar el contenido. Nuestra creación la vamos a poder descargar. Entonces, les pido de favor que los que ya tienen cuenta, vamos a ir ingresando a la plataforma de Canva. Los que no, vamos a ir con esta secuencia. Ya por ahí en el chat Raquel nos apoyó colocando lo que es el link de Canva. Entonces abrimos cualquier navegador que ustedes tengan. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Y en su barra de direcciones vamos a escribir el link Canva.com. Le damos Enter. Esta es la parte práctica, entonces es importante que la vayamos haciendo todos en conjunto. Porque a veces de pronto, pues sí leo el instructivo, pero ya me quedó claro. Pero ya cuando lo quiero armar, pues ya quién sabe cómo queda. Entonces, que podamos aclarar dudas conforme lo van haciendo. Esto, pues creo que es la mejor parte, ¿no? O va a ser como la mejor parte para que quede bien, bien claro lo que vamos a trabajar. Listo, si ya ingresamos, entonces vamos a tener tres posibles opciones de registro. Regístrate con Google. Esto va a ser con una cuenta a través de Gmail. Regístrate con Facebook. Si tenemos una cuenta desde Facebook. Y regístrate a través de la misma plataforma que es Canva. En este caso yo cuento ya con un correo de Gmail. Lo voy a hacer a través de esta opción. Y sí, Raquel, sí se puede hacer a través del teléfono. Seguimos el mismo proceso. Algún navegador que tengamos instalado en nuestro dispositivo móvil. Y seguimos el mismo proceso. Aquí entonces le di un clic en Regístrate con Google. Y ahora voy a elegir mi cuenta. Y listo, voy a dar unos minutitos para que puedan ingresar. Si tienen una cuenta de correo Gmail es más sencillo. Simplemente le damos un clic en Regístrate con Google. Y después ahí metemos nuestro correo, nuestra contraseña como si estuviéramos ingresando de forma normal al correo electrónico. Si tenemos algún otro correo, ya sea Hotmail, Yahoo, Outlook, podemos hacerlo donde dice Regístrate con Canva. Y ahí les pide ciertos datos. Nombre, correo electrónico y una contraseña específica para Canva. ¿Cómo van? Platíquenme en el chat. ¿Quién ya logró entrar? Viri, por ahí ya entramos. Ya logramos ingresar. Perfecto, Luis nos comparte que ya. Diego también. Listo, muy bien. Igual si en algún otro momento lo quieren aplicar sin ningún problema, pueden acercarse papel y lápiz y van tomando nota del proceso a seguir. Lo ideal, como les comento, es que lo podamos ir haciendo a la par para aclarar dudas en el momento. Pero no hay ningún inconveniente si lo quieren hacer posterior. Bien, y se ya logró entrar. Sí, efectivamente nos comparte Lili que entró desde el celular. Obviamente se va a adaptar a lo que es la pantalla. Entonces, pues va a ser como un poquito más chiquito, pero igual lo podemos ajustar. Si no, lo pueden intentar a través de su escritorio. Pueden minimizar lo que es videoconferencia Telmes y empezar a hacerlo desde su computadora. Un minutito más para los que hacen falta y empezamos con la parte práctica. Listo, pues vamos a continuar. Vamos entonces a revisar esta pantalla de inicio. Esta siempre va a ser nuestra pantalla que vamos a encontrar al momento de ingresar. Vamos aquí a localizar dos elementos importantes. Primero, aquí nos muestra inicio, ¿no? Como les comento, pues es nuestra pantalla de inicio. Como sea, porque tenemos una como rayita en la parte del lado izquierdo, un color como verde clarito, la cual pues nos permite identificar que ahí nos encontramos. Después voy a encontrar otro apartado donde dice todos tus diseños. Aquí voy a encontrar todo lo que yo realice se va a almacenar en ese espacio. Una de las ventajas que tiene Canva es que si de pronto se me va la luz, se le acabó la pila en mi computadora, todo se va guardando en automático. Entonces, no hay ningún problema porque se pierda su información. Voy a ir un tantito acá para que podamos identificar este apartado. Por ejemplo, aquí ya tengo algunos diseños que he realizado. Y más o menos así es lo que vamos a crear el día de hoy. Se les pidió que descargaran algunas imágenes con alguna temática en específico. Los que lo hayan hecho está perfecto, los que no, no hay ningún problema. Entonces, su infografía sería un poquito más relacionada a esa temática. Si quieren hacerlo con la temática que yo voy a plasmar, igual sí, no hay ningún problema. La idea es que practiquen, que conozcan la plataforma y pues aclarar dudas, que es lo más importante. Algo así nos va a quedar. Esta es más o menos como la idea o la estructura. Bien, voy a cerrar entonces ahorita esto. Regresamos a nuestro menú principal. Si quiero regresar a mi pantalla de inicio, entonces voy a dar un clic en inicio y me muestra mi pantalla principal. Aquí voy a encontrar ya algunos diseños. Dice, crea un diseño. Tengo lo que es infografías, logo, certificado de regalo y muchas otras opciones como se los mencionaba en un principio. Y tengo otro botón que tiene la misma función. En la parte de arriba del lado izquierdo dice, crea un diseño. Al momento en que le doy un clic, me va a arrojar todas las opciones posibles. ¿Vale? Todo esto es lo que puedo hacer a través de Canva. Es un montón de, o tiene un montón de acciones. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar a crear una infografía. Entonces, vamos a darle un clic ahí donde dice, crea un diseño y después me voy al apartado que dice, infografía. Realícenlo, por favor. Crea un diseño y luego en el apartado que dice, infografía. Y listo, nos abre nuestra pantalla. Chequen que ya tienen dos pestañas. Tengo en la parte de arriba del lado izquierdo mi pestaña de inicio y en esta otra que dice diseño sin título, que es mi pestaña de trabajo, donde ahorita voy a estar trabajando. Vamos a identificar los elementos principales. Del lado izquierdo tengo mi barra de herramientas. Es el apartado donde dice, plantillas, fotos, elementos, texto, etc. Aquí los voy a encontrar. Esta es mi barra de herramientas y me va a permitir colocar elementos para mi infografía. Cada que yo le dé clic a cualquiera de estos, por ejemplo, le voy a dar un clic en fotos, me va a desplegar este otro espacio donde voy a encontrar todo lo relacionado, en este caso, a fotos. Si me voy a elementos, todo lo relacionado a elementos. Si me voy a texto, todo lo relacionado a texto y así sucesivamente. En la parte del medio voy a encontrarme con mi espacio de trabajo. Esta es mi infografía, ven que está en blanco. Entonces aquí voy a poder ir colocando todos los elementos posibles. Por ejemplo, ahorita voy a colocar uno. Ahorita les voy a mostrar el proceso. Solamente quiero que vean la parte del zoom. Vean que al momento en que lo inserto, pues se ve muy chiquito este elemento. Está muy compacto. Entonces voy a apoyarme el zoom que lo encuentro en la parte de abajo del lado derecho. En mi caso está en 19%. Por lo regular es algo que a todos nos debe de marcar 19. Entonces doy un clic y puedo ajustarlo, no sé, por ejemplo, a un 100%. Y mi hoja ya se hace más grande. Entonces lo único que tengo que hacer es ir trabajando por partes, ¿no? A lo mejor así es más sencillo ir viendo, ah, voy acomodando acá arriba, luego voy a ir bajando para colocar la parte de en medio, etc. Igual, si quiero regresar o hacerlo más compacto, sin ningún problema puedo ir ajustando. ¿Vale? Y por último, al momento en que yo inserto un elemento, lo que sea, me va a aparecer en la parte de arriba ciertas herramientas o ciertas opciones para poder modificar ese elemento. Por ejemplo, aquí tengo para modificar el color, luego otro apartado que dice recortar, girar, posición. Va a cambiar dependiendo del elemento que yo coloque. ¿Vale? En este caso, para esta figura, las opciones que me arroja son estas. ¿Alguna duda con el espacio de trabajo? Vamos bien hasta ahí. Recuerden, cualquier duda los leo por el chat. Perfecto, parece que todo bien. Ok, entonces vamos a crear nuestra infografía. Canva maneja algo llamado plantillas. ¿Qué es esto de una plantilla? Va a ser un espacio que ya está diseñado, ya está creado con X temática, pero que yo puedo modificar o adaptar a mi tema. O puedo quitarle el texto. Esto nos da una ventaja porque Canva maneja dos versiones, una versión gratuita y una versión de Premium o una versión Pro. La que estamos utilizando ahorita es gratuita, no estamos pagando por utilizarla. Si quisiéramos hacerlo o pagarlo, nos va a abrir otros elementos. Por ejemplo, visualicen tantito aquí en mi pantalla. Si yo me coloco en este elemento, me aparece que es gratuito. Que la versión que estoy utilizando me va a, o lo puedo utilizar, vaya. Pero existen algunos otros elementos que dicen Premium o que tienen una coronita. Déjenme localizó alguno para que lo puedan identificar. Por ejemplo, voy a hacer ahorita una búsqueda. Ahorita les voy a enseñar todo este proceso. Solo quiero que identifiquen lo que les menciono. Por ejemplo, este. Vean que tiene una coronita y un ladito dice Pro. Estos van a ser elementos que yo no puedo colocar por la versión que tengo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de buscar todos los elementos que digan gratuito. Ahora sí, entonces regresamos con la parte de las plantillas. Vamos a utilizar un tipo de plantilla. Aquí vean todos los ejemplos que nos manejan. Tenemos infografía de negocios, de procesos. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Que es como la secuencial, educativas, entre muchas otras. Vienen un montón de opciones. Pero si yo quiero facilitarme el proceso, cada una de estas herramientas tienen lo que es una barra de búsqueda. Vamos a hacerlo así. Denle un clic donde dice Búsqueda plantillas y vamos a poner Educación. Plantilla de educación. Simplemente así la palabra educación y doy Enter. Realícenlo, por favor. Listo. Nos comparte Viri que ya lo hizo. Ya hice la búsqueda de educación. Y entonces vamos a unificar esta parte de la plantilla que utilicemos. Ahorita vamos a utilizar todos la misma para que podamos ir sobre la misma secuencia. Vamos a localizar esta, que tiene como colores sencillos, que es azul y blanco. Y es como la que les mencioné, o la que les mostré más bien en un principio. Esta, identifíquenla, por favor, y denle un clic. Esta, conforme voy bajando, ven que aquí tengo una barrita, voy bajando, es la 1, 2, 3, la cuarta. Denle, por favor, un clic sobre esa plantilla una vez que la hayamos identificado y en automático se pasa a nuestra área de trabajo. Listo. Nos comparte Adriana. Muy bien. Viri ya está. Diego ya está. Perfecto. Recuerden, con un solo clic y se coloca en nuestra área de trabajo. Les muestro nuevamente la parte del zoom. El zoom se encuentra en la parte de abajo de su lado derecho. Aquí tengo un 50% en mi caso. Puedo aumentarlo, puedo bajarlo. Ahorita, por ejemplo, estamos en un 25. Lo voy a aumentar a un 50 y ya se hace un poquitito más amplio. Si quieren, igual lo pueden manejar en un 50 o en un 100, como a ustedes se les sea más sencillo visualizar. Para llegar aquí a la parte de la plantilla, les vuelvo a comentar. Voy a darle un clic en el apartado de plantillas. Me va a arrojar todas las plantillas con las cuales maneja Canva. Recuerden buscar que sean plantillas gratuitas, que diga gratis. Y luego me voy a ir a la barra de búsqueda. Voy a dar un clic ahí y voy a escribir la palabra educación. Y voy a dar un enter. Una vez que escribo la palabra, me va a arrojar plantillas relacionadas al tipo de infografía educativa o informativa. Y voy a elegir la 4. Y listo. Al momento de darle un clic en la 4, me la va a colocar en mi área de trabajo. Vamos todos, por favor, a colocarnos en la parte de hasta arriba porque vamos a empezar con la edición de nuestro título. ¿Listo? Cualquier duda, igual lo seguimos haciendo a través del chat. Entonces, vamos con la edición en lo que necesito, digamos, en general. Para cualquier plantilla, voy a editar lo que es el texto. Obviamente una infografía requiere información. Voy a plasmar información sobre X temática. Entonces, el proceso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ubicarnos, en este caso, sobre mi título. Voy a colocarme casi al final. En este caso es después de la N. Aquí por donde se los estoy mostrando. Voy a dar doble clic de forma rápida. Uno, dos. Y visualizo que mi cursor está parpadeando. Ahí, por ejemplo, ya se alcanza a percibir que está parpadeando el cursor. Y entonces, justo cuando identifico que ya está parpadeando, comienzo a borrar. Si no lo identifico, lo puedo hacer otra vez. Doble clic, checo que ya está parpadeando y empiezo a borrar. Voy borrando cada una de las letras. Váyanlo realizando, por favor. Reitero. Dos clic. Empieza a parpadear mi cursor. Bor y bor. En mi caso, voy a colocar como título Día del Internet. Es un evento que acaba de pasar. Internet. Ustedes lo pueden hacer de las imágenes que descargaron, de flores, de paisajes, de computadoras, no sé, de la temática que ustedes quieran o hacerlo de la misma que yo estoy realizando. Como ustedes se acomoden. Coloquen, por favor, su título. Y listo. Una vez que ya colocamos nuestro título, vamos a editar el apartado que está en la parte de arribita. Vean que aquí también tengo texto. Es al igual que ya no es funcional. Recuerden que en la plantilla puedo quitar lo que no necesito, puedo aumentar lo que sí ocupo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar un clic y se va a enmarcar. Fijen que tengo un rectángulo como en color azul. Casi no se percibe por el mismo color que hace como contraste. Pero, pues, enmarca. O sí se alcanza a percibir un poco. Una vez que ya se enmarca, ojo, no está parpadeando el cursor. Simplemente di un clic para seleccionar. Ya que está enmarcado, entonces presiono la tecla de borrar o la tecla de suprimir y listo. Se elimina por completo ese cuadro de texto. Realícenlo, por favor. Y, por último, voy a ajustar mi título. Vean que está un poquito más por debajo de este rectángulo azul. Voy a encontrar esta crucecita. Con clic sostenido lo voy a ir arrastrando más o menos al espacio que yo considere. Más o menos ahí yo veo que está centrado. Realícenlo, por favor. Cualquier duda, insisto, escríbanlo, por favor, en el chat. Y listo. Ya queda entonces nuestro título. Vamos ahora con el siguiente elemento. Para ajustar el... Para depurar, vamos a seguirlo haciendo. Ahorita les voy a mostrar otro proceso. Ojo, si de pronto se nos borró, se nos eliminó algo que no queríamos, sin ningún problema podemos presionar control Z y con esto se deshacera. Hace la acción. Por ello es importante checar si está parpadeando mi cursor o si están marcados solo la parte que necesito. Entonces presionen control Z y de pronto se les borró todo y va a aparecer nuevamente. Recuerden que esto es práctica. Vamos poco a poquito. No se presionen. También voy a encontrar esta flechita. Aquí tengo una flechita que apunta hacia la izquierda la cual me permite deshacer esa acción que acabo de aplicar. Les voy a mostrar nuevamente el proceso ¿vale? Para que no pase esta parte. Aquí Adriana te muestro esta flechita. Aquí le puedes dar un clic para que te deshaga esa acción. Mira, por ejemplo, si ahorita yo le doy un clic se vuelve a colocar mi texto, se vuelve a colocar lo que yo ya eliminé. Si ahorita, por ejemplo, ya lo quité pero si presiono control Z me vuelve a aparecer que es la última acción. Chécalo por favor Adriana si no igual nos comentas en el chat cómo vas. Si no, podemos volver a elegir la plantilla y ya no hay ningún problema. Cerramos esta otra pestañita y podemos hacer el mismo proceso. ¿Vale? Igual estamos al pendiente Adriana cómo vas con esa parte del trabajo. Entonces les repito esta parte es importante porque efectivamente podemos borrar algo que no quería eliminar. Entonces, si solamente quiero esto tengo que estar justo en lo que quiero eliminar. Voy a dar un clic, me lo enmarca, me enmarca este como rectangulito delgadito y entonces ya sé que eso es lo que está enmarcado y eso es lo que quiero borrar. Entonces presiono la tecla de borrar o suprimir. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si yo le diera un clic, no sé, más aquí abajito, vean que se enmarca este otro rectángulo. Si yo borrara, pues se me va a borrar todo ese rectángulo en color azul. Si estoy, por ejemplo, acá doy un clic, se va a enmarcar esto y esto es lo que voy a depurar. Cuando yo doy un clic en algún espacio, se selecciona y eso es lo que me elimina. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con un segundo elemento, con una segunda opción. Voy a encontrar el apartado que dice fotos. Ahorita vamos a continuar depurando para que quede un poquitito más clara esta parte. Recuerden que sobre la práctica y sobre la marcha, pues va a ser ya un poquito más sencillo. Si no, igual, con toda la confianza seguimos aclarando dudas. Precisamente para ello es esta parte práctica. Entonces nos vamos a la opción de fotos. Denle un clic ahí, por favor. Y vamos a colocar algo relacionado a lo que estamos hablando. Si ustedes sus títulos son flores, vamos a hacer una búsqueda de flores. Son de paisajes, de paisajes. En mi caso, pues es del día del internet, entonces voy a hacer una búsqueda nuevamente aquí y voy a escribir internet. Y voy a dar enter. Me arrojan igual diferentes resultados. Visualizo y me cercioro que sean gratuitos. Yo voy a colocar, por ejemplo, este. Para colocarlo, tengo dos opciones. Lo voy a hacer ahorita de la primera opción. Clic sostenido. No suelto, no suelto, no suelto, y lo coloco más o menos en donde yo considero que quiero que vaya ese elemento. Lo vamos a acomodar en el rectángulo azul. Entonces, si eligieron flores, pueden colocar flores más o menos en ese rectángulo. Y listo, ya se inserta. Al momento en que yo me coloco en donde quiero posicionarlo, suelto. Se inserta y entonces voy a ajustar el tamaño. Con clic sostenido empiezo a ajustar más o menos el tamaño. Vean que tienen como estos circulitos y estas rayitas en la parte del medio de cada línea que me va a permitir ir ajustando el tamaño. Más o menos que quede en el apartado solamente de color azul porque más abajo vamos a insertar más elementos. Listo, ya quedó nuestra imagen. Ustedes pueden colocar varias, cuatro o cinco las que ustedes consideren. En este caso, yo con una y la amplié. Vean que aquí el diseño pues va a depender mucho de nuestros gustos. Como lo quiera y como me vaya gustando a mí que vaya quedando. Igual si no me gusta la quito y pongo otra como ustedes lo consideren. Y vamos a aplicar algo característico de este elemento. Nos comparte Viri que si puede insertar algo que está guardado en mi PC. Sí, lo vamos a hacer más adelante. Ahorita si quieres lo hacemos así en este proceso y más adelante vamos a insertar esas imágenes que previamente descargaron. ¿Vale? Ahorita para que chequen la herramienta Fotos. Entonces, vamos a ver características de este elemento que acabo de colocar. Recuerden que en la barra de aquí arribita nos aparecen ciertas opciones. Tengo efectos, tengo otro que dice filtro, ajustar, recortar, girar. voy a irme a la herramienta que dice transparencia. Aquí le voy a dar un clic y voy a hacer que esta imagen sea un poquitito más tenue para que no compita con mi título, con los colores que estoy manejando. Y listo, se vuelve un poquitito más opaca. ¿Vale? Así es Raquel, en las fotos, en los elementos, en las plantillas, nos aparece si es gratuito. Por ejemplo, ahorita yo me estoy posicionando sobre esta que tiene como un café, una plantita y una compu y dice gratis. Hay otras, por ejemplo, como la que está aquí abajito. Ok, nos comparte Viri que el color de mis letras tiene el mismo color de fondo de la imagen. Esto es algo importante, lo vamos a trabajar ahorita. Viri, dame unos minutos para insertar un elemento y justo a esa parte vamos. Los elementos son figuras ya un poquito más sencillas o elementos como tipo dibujos, por decirlo de alguna forma. Vamos a colocar aquí, o en mi caso voy a buscar un elemento de calendario porque voy a hablar de las fechas del día del internet. Entonces, igual si quieren hacer el mismo proceso que yo, escriban por favor en la barra de búsqueda calendario, damos enter y nos va a arrojar diferentes elementos. Si ustedes están hablando de paisajes, entonces escriben aquí paisajes y vean qué elemento les es funcional. Adriana nos comparte que arrastró su imagen y nos integró al fondo azul. de preferencia, chicos, para que podamos ver tanto Raquel como yo sus dudas, escríbanlo en enviar para todos, ¿vale? Para que ambas podamos estar pendientes. Ahorita les repito el proceso, Adriana, para que pueda quedar sobre esta parte. Si se quedó en algún otro lugar, quítala y ahorita la volvemos a insertar. Vamos a hacer otro ejemplo. El proceso para todo lo que yo inserte es lo mismo o va sobre la misma línea. Voy, por ejemplo, ahorita, como les mencionaba, a colocar un calendario. Primero voy a eliminar estos como libritos porque no me son funcionales. Recuerden que para eliminar es un clic sobre ese espacio, se enmarca, vean que aquí ya tengo un rectángulo y entonces aplico la tecla de borrar o suprimir. Listo. Se depuró ese elemento que tenía ahí. Y voy a colocar ahora un calendario. Mismo proceso que hicimos en la parte de fotos. Voy a, por ejemplo, a colocar este. Doy clic sostenido voy arrastrándolo, arrastrándolo hasta el lugar en donde quiero que quede. Más o menos, por ejemplo, ahí quiero que quede. Suelto. Y listo. Se inserta. Me hace falta ajustar el tamaño. Está muy amplio para el espacio que quiero ocupar. Entonces, con clic sostenido voy a ir haciéndolo más compacto con estos pequeños circulitos que tienen cada una de las esquinas y luego justo en el centro voy a moverlo más o menos a donde quiero que quede. Y listo. Ya se insertó. Es el mismo proceso que hicimos para esta imagen de fondo. Clic sostenido, lo arrastro y lo suelto en donde quiero que quede. ¿Vale? Vamos a intentarlo entonces, Adriana, a ver si ya queda. Si no, igual nos lo compartes por el chat y te volvemos a apoyar. ¿Vale? Recuerden que al igual y no me quedó o me quedó chueca, por ejemplo, lo voy a mover ahorita esta, a lo mejor y me quedó ahí, la agarro de algún espacio en donde está como mi imagen, por ejemplo, yo la voy a agarrar de aquí, clic sostenido y la voy subiendo, la voy ajustando. Oh, que de plano ya se me hizo muy grande, simplemente la selecciono con un clic, la borro y la vuelvo a insertar sin ningún problema. Ahora vamos a esta parte que nos compartía Viri, ¿cómo puedo hacerle si mi color, o quiero cambiarle el color, quiero cambiarle el tamaño que se vea de otra forma mi texto? Recuerden que el texto es una parte bien importante en las infografías, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Primero, vamos a editar este otro espacio. Primero, voy a editar las letras de color azul. Si ustedes están hablando de flores, a lo mejor aquí van a poner margaritas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo editamos? Recordemos, doble clic sobre el texto, checo que mi cursor esté parpadeando, déjenme le hago más zoom para que alcancen a ver el cursor, voy a hacerlo en un 200%, no hacerlo aquí, listo, aquí está, por ejemplo, parpadeando mi cursor, me voy a ir hasta el final de ese texto, ya aquí ya llegué al final de mi texto, y aquí vamos a poner la pregunta, ¿cuándo se celebra? Recuerden que el día es para dar con una nota, no lo ocupan, y ahora en la red de abajo es el primero que se celebra, entonces, nuevamente, cuando hay un texto, doble clic al final de ese texto, vean que ahí está parpadeando, ya se alcanza a percibir un poquitito más el cursor, y comienzo a borrar, eso no lo ocupo, entonces borro. Listo, ya se borró todo, sigue ahí parpadeando mi cursor para que yo pueda escribir pues lo que necesito, en este caso, el día del internet se celebró el 17 de mayo, listo, ya lo escribí, ahora qué pasa si de pronto hago mi sumo un poquitito más compacto, un 75%, a lo mejor ya estas letras son muy chiquitas, que era lo que comentaba Viri, entonces, lo que voy a hacer es seleccionar ese espacio con un clic, vean que ya está aquí enmarcado el rectángulo, y me voy a ir a las opciones que tengo en la parte de arriba, tengo lo que es cambiarle el tipo de letra, del tamaño, en este caso yo lo voy a hacer más grande porque creo que están muy chiquititas esas letras, lo voy a poner en un 24 por ejemplo, y tengo esta otra A que es jugar con estos colores, recuerden que una infografía tiene que ser visualmente llamativa, vale, entonces, ajustenlo, cambien el color, vayan insertando estos textos, vamos editándolos para que quede organizado, que vaya quedando como nuestra temática, cualquier duda sigo al pendiente en el chat, escríbanme por favor si vamos bien hasta ahí, y listo, creo que vamos bien, perfecto, Adriana, parece que vamos bien, ya quedó, vamos a ajustarla, muy bien, cualquier duda Adriana, estamos al pendiente, Raquel y yo en el chat, igual los demás, cualquier duda, seguimos al pendiente, vamos con el segundo recuadro, mismo proceso, vamos a modificar lo que es la parte del texto, recuerden que esto es con práctica, seguir como practicando dónde está el cursor, cómo se visualiza, entonces nuevamente doble clic sobre este espacio, está parpadeando ya mi cursor, borro, ese título no me funciona y entonces ahora vamos a colocar una pregunta sobre cuánto llegó y en la parte de abajo vamos a colocar una respuesta, nuevamente doble clic, recuerden visualizo que mi cursor está parpadeando y borro esa información para poder colocar mi posible respuesta. Listo, aproximadamente llegó el 28 de febrero, de 1989, igual puedo seguir ajustando lo que es la parte de mi texto, se sigue viendo muy chiquito, entonces me voy a ir a la parte de arriba y voy a cambiarlo a un 24, por ejemplo, y entonces ya queda con este elemento. Sí, vamos bien hasta ahí con la parte de sus textos, pueden seguir editando si ya quedó, me voy con el siguiente recuadro y luego con el siguiente y así hasta terminar, si mal no recuerdo son seis espacios los que me permiten editar, son, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, efectivamente son seis, entonces continúen editándolo con su temática o con esta parte que estamos hablando del día del internet. Vamos ahora a insertar elementos que yo tengo previamente guardados en mi computadora, por ejemplo, aquí está como un foquito, este a lo mejor no me es funcional, doy un clic, y borro. Como se les había comentado, podemos insertar imágenes que ya tenemos guardadas en la computadora, ustedes creo que descargaron sobre su temática, entonces para ello nos vamos a apoyar, en un segundo, déjenme coloco mi apuntador para que podamos identificar mejor el cursor, aquí está. Vamos a identificar el botón que dice archivos subidos, denle por favor un clic ahí, y aquí voy a colocar algunos elementos que yo ya tenía en mi computadora y que subí o que ingrese a esta plataforma. Si no está alguno de los que ya previamente se guardaron, voy a hacer la búsqueda, entonces para ello me puedo ir a la opción que dice subir imagen o video. Y entonces me abre lo que es el explorador de Windows, dependiendo de donde yo haya guardado mis imágenes es hacia donde me voy a dirigir, puede ser que las haya guardado en imágenes, en documentos, no lo sé, en mi caso las guardé en descargas, hice ahí una carpeta llamada Canva, la voy a abrir y voy a localizar mi primera imagen. Como estamos hablando de México, pues voy a colocar una bandera de México, le doy un clic y le doy en abrir. Primero, va a empezar a cargar en el apartado de Canva o en donde se guardan todas las imágenes que yo suba. Primero, se suben a la plataforma. Una vez que se subieron, ven que estaba corriendo una línea en este espacio, aquí ya terminó de cargar, ya la puedo insertar. Recuerden que para insertarla, clic sostenido, no la suelto, no la suelto y la voy a colocar más o menos en donde considero que va esta bandera. La voy a colocar más o menos ahí. Y ahí, suelto. Aquí, por ejemplo, se colocó en todo el espacio, simplemente control Z la vuelvo a insertar. Listo. Ahora sí, entonces, el ajusto al tamaño, recuerden que para ajustar el tamaño vamos a tener en las esquinas de cada imagen estos circulitos. Estos cuatro. Y justo a la mitad de cada línea, estas como pequeños espacios en color blanco, lo cual me va a permitir anchar o alargar lo que es la imagen. Y el de los costados me va a permitir ampliar. Entonces, aquí me voy a apoyar de esta esquina con clic sostenido. La voy a hacer un poquito más compacta y más o menos al tamaño que yo necesito, suelto. Y de la parte del medio de esta imagen, la jalo con clic sostenido para colocarla más o menos en el espacio que yo necesite. Y listo, ya va quedando perdón nuestra infografía. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta el momento hemos colocado lo que es una plantilla, hemos colocado fotos, hemos colocado elementos y hemos subido archivos que tenemos previamente guardados en nuestra computadora. ¿Alguna duda? Ah, y lo más importante, hemos editado lo que es el texto. ¿Dudas? Los leo en el chat. Perfecto, vamos todo bien. Muy bien. Ok, si tienen dudas con confianza la escribimos, ¿vale? Y vamos entonces ahora con el último punto que es la parte de los fondos. Vamos a darle un clic ahí en fondo. Recuerden que esto es una plantilla, ya tiene como un diseño, pero eso no significa que yo pueda seguirle agregando. Si consideran, esto ya es a preferencia, que este fondo, por ejemplo, que está en color blanco, no me gusta o no me sirve, podemos hacer una búsqueda de fondos. Ven que aquí me aparecen varias opciones y entonces no sé, por ejemplo, al igual que era un fondo con nubes. Entonces simplemente le doy un clic y se va a colocar como fondo en mi infografía. Y listo, así de sencillo se coloca el fondo. No que no me gustó, que yo quería algo más relacionado a mi tema, control Z o con la flechita que tengo en la parte de acá arriba y busco cualquier otro. No sé, por ejemplo, voy a colocar este, un clic, empieza a cargar y listo, se inserta. Y así podemos quitar y ponerle tantas veces lo necesite para que quede el fondo que más les agrade. Si nos comparte Raquel que sí se puede descargar en la computadora, aquí no es como tal una descarga, lo que se utiliza es una plataforma en línea, requiero un navegador, puede ser Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, lo abro e ingreso al link que ya nos proporcionó Raquel, camba.com y nos aparece esta pantalla que estamos trabajando. Desde el teléfono como borro, igual simplemente le doy un toque a mi teléfono, al elemento que quiero borrar y probablemente me despliegue lo que es el teclado, entonces con la teclita de borrar lo podemos realizar, Lilia. O puede que les aparezca un botecito de basura como el que tengo acá en la parte de arriba del lado derecho, doy un toque al elemento que quiera quitar y me voy al botecito de basura con otro toque y listo, con eso se elimina. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Hasta aquí vamos bien. Ya insertaron fondo, ya colocaron más texto. Voy a irme ahora al diseño que ya estaba, que ya había generado para que lo podamos descargar, ¿vale? Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos ahora, si no terminamos con esta infografía, porque son todavía otros elementos que tenemos acá abajito, les voy a pedir de favor que borremos las figuritas, porque algunas de estas son de cobro, entonces vamos a deporarlas para que nos permita descargarle más. Borramos este cerebro, borramos ese elemento que teníamos, el texto lo pueden dejar sin ningún problema, solo los elementos los vamos a borrar para que ya podamos descargar nuestro contenido. Y una vez que lo borramos, vamos entonces a proceder a la descarga. Una descarga es poder obtener ese elemento y se va a guardar en nuestro equipo de cómputo. Para hacerlo me voy a ir a la flecha que tengo en la parte de arriba del lado derecho, esta flechita que apunta hacia abajo, voy a dar un clic y me van a aparecer las posibles opciones que tengo para descargarla. Aquí dice tipo de archivo y aquí dice o tengo alguna opción. Voy a darle un clic en este triangulito que apunta hacia abajo y tengo cuatro posibles opciones, una que dice PNG, otra que dice JPG, otra que dice PDF y una última que dice PDF para impresión. En el caso de PNG es cuando quiero que mi infografía salga sin un fondo o que no tenga fondo y el archivo es un poco más, no pesa tanto. En el caso de JPG es lo que más se conoce como un formato de una imagen. Este sería recomendado para una infografía ya que pues estamos utilizando varios gráficos. Tengo lo que es PDF estándar el cual necesito un programa para que lo pueda leer o a través de algún navegador me va a permitir leerlo o abrirlo. Igual, este es otro elemento recomendado para poder descargar nuestra infografía y PDF para impresión. Este me lo saca casi similar al de acá arriba pero ya está como para poderlo imprimir, como les mencionaba. Simplemente lo imprimo y lo pego en alguna pizarra que yo vaya a elegir. La que más se utiliza es el JPG. Si ustedes quieren utilizarlo después explorar con cada una de las opciones que tenemos sin ningún problema. Vamos ahorita a hacerlo con la opción que dice JPG. Doy un clic, me lo selecciona y voy a la opción que dice descargar. Doy un clic, empieza con el proceso de descarga, empieza a correr la línea y me lo va a descargar en la parte inferior izquierda. Aquí empieza a cargar y vamos a esperar a que termine el proceso de descarga. Listo, ya terminó mi descarga. Ya está aquí y entonces simplemente le doy un clic para ver mi creación. Vamos a esperar a que nos abra. Así es, Lilia, puede ser JPG, puede ser PNG o puede ser PDF, el que les recomiendo es JPG, pero igual, como les comento, pueden hacer un diseño y sacarlo en PDF y ver cómo funciona, cómo ustedes lo pueden realizar, no hay ningún problema. Y listo, ya tenemos nuestra creación. Así quedó, obviamente faltó editar más elementos, pero bueno, esto es el mismo proceso, todo funciona de una misma forma, colocar elemento lo arrastro para el texto doble clic y voy depurándolo y de esta forma va creando o vamos creando nuestra infografía. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó? Platíquenme en el chat, ¿cómo les fue? Voy a cerrar tantito esto para poder regresar al área de trabajo. ¿Alguna duda con alguno de los elementos que insertamos o se atoraron en algún punto? ¿Y quieren que repita la instrucción? Escríbanmelo, por favor. Así es, Viri, dependiendo de la opción que hayas elegido, afecta la resolución. En las infografías no se ve o no es como tan visible. Ahí se va a ver borroso, se va a ver pixeleado y en especial con esta plataforma no hay ningún problema con la que podamos utilizar. Igual cuando son, por ejemplo, invitaciones, efectivamente logos, no sé, aspectos más compactos que son como del tamaño de una imagen, pues sí te recomiendo el JPG, ya que pues nos ayuda a ajustarlo más o menos a ese tamaño. Ya si son elementos o que incluya más hojas, puede ser lo que es el PDF o si es un elemento chiquito, igual puede ser PNG. Lo que sí les recomiendo pues es que exploren. Recuerden que esta, como se los mencionaba en un principio, es una plataforma muy amplia. Entonces tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar a seguir editando, modificando, por ejemplo, esta parte de la transparencia que les mencionaba, cambiarle colores, etcétera. Entonces, explórenla con esta pequeña base que les pudimos proporcionar. Aquí va a depender, Viri, del archivo que esté realizando. Si es una infografía, pues puede ser, si solamente tiene una imagen como la que acabamos de crear, puede ser JPG o PDF, cualquiera de los dos. Ok, la parte de la transparencia, se los repito. Sí, Luis, sí efectivamente se puede modificar todo, todo lo de la plantilla se puede quitar desde el color, desde los elementos, todo se puede modificar. Ahorita, si gustar, lo hacemos para que quede un poquitito más claro. Y si tiene muchas imágenes, Viri, igual puede ser JPG o PDF. Como les comento, aquí lo ideal es que lo podemos sacar en varios. O sea, simplemente lo descargo, lo descargo en una opción en PDF y otra opción la puedo sacar en JPG y pues la que sea más funcional es la que utilizo sin ningún problema. no hay como límites de descargas en mi trabajo, en mi archivo. Ok, entonces les muestro el proceso del fondo de lo que es la transparencia, por aquí creo que hubo dudas. Voy a quitar este elemento para que primero les muestre lo que nos compartía Luis. Al momento en que le doy un clic se selecciona este rectángulo, este en color azul. Me van a aparecer las herramientas de ese rectángulo en específico en la parte de arriba. Recordemos que aquí es donde nos aparece. Le voy a dar un clic al cuadrado y aquí puedo cambiarlo. No sé, por ejemplo, le voy a poner un morado. Y listo, se cambia el rectángulo. Recuerden que todos los elementos son editables, simplemente tengo que seleccionarlo para que me arrojen las opciones relacionadas a ese elemento. Vale. Voy a presionar la flechita para que regrese a su color original. Y vamos con esta parte de transparencia, Viri, que nos compartías. Nos fuimos a fotos y en fotos buscamos imágenes del internet. Me arrojó esta imagen y esta es la que inserté. Clic sostenido. Más o menos lo coloco en donde considero que puede ir y suelto. Ya que se insertó, simplemente ajusto lo que es el tamaño. Con clic sostenido lo agarro más o menos de algún espacio. Ahí ya estoy moviendo otro. Por ejemplo, aquí hay que checar bien en dónde me estoy colocando. Hay que darle un clic y listo. Con clic sostenido lo voy ajustando. Ajusto lo que es el tamaño, lo acomodo más o menos a la posición que yo necesite y me voy al apartado de transparencia que es este. Recuerden, acabo de insertar un elemento y me van a salir las opciones de ese elemento. Única y exclusivamente de ese elemento del que tengo seleccionado. Me voy a la opción de transparencia y esto lo que hace es hacer la imagen un poquitito más opaca. Como un estilo marca de agua. Y listo, voy bajando. No sé si lo bajo por ejemplo por completo pues no se va a ver absolutamente nada. Si lo coloco más o menos a la mitad se alcanza a percibir. No sé, yo puedo ir jugando con esta opción para que me dé el efecto que yo necesito, que yo requiera. ¿Alguna otra duda? Bien, aquí Raquel te comparto un poquito el proceso, el proceso que hicimos en un principio. Ahorita se los muestro. Primero, es importante chicos, cuando estemos trabajando con una plataforma en línea tengo que cerrar sesión. Dame unos segundos Raquel y te muestro el proceso para ingresar. Hay que cerrar sesión para que nuestros archivos pues no queden vulnerables. Y más si estoy en un espacio como lo que es un ciber o espacios donde una computadora la utilizan más personas, hay que cerrar sesión. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Cierro esta pestañita, listo, la cierro que es mi área de trabajo y me regresa a mi pantalla de inicio. Recuerden que esta es mi pantalla de inicio y entonces me voy a ir a la opción donde tengo mi nombre o lo que le haya colocado para registrarme. Me voy a este triangulito. Aquí le voy a dar un clic y casi hasta abajo tengo la opción que dice salir. Esta es la forma correcta para poderme salir de esta plataforma. Empieza a cargar y listo. Nos cierra ya lo que es nuestra nuestra cuenta. Para ingresar pues mismo proceso, trabajo y cierro la sesión si estoy en un espacio público. Y listo, Raquel, vamos con esta parte en la que hubo dificultad para ingresar. Cuando ingresamos a Canva.com nos va a aparecer una pantalla como esta. Si tienes cuenta en Gmail te recomiendo que le des clic aquí donde dice iniciar sesión con Google. Aquí le das clic y listo. Nos van a aparecer las posibles cuentas con las cuales yo puedo ingresar o mi cuenta para ingresar mi correo electrónico. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso yo tengo este correo, lo ingreso y después me va a solicitar mi contraseña. Ese es el proceso que tenemos que seguir para ingresar a través de Canva. Raquel, si tú tienes cuenta de Gmail lo insertas ahí y después colocas tu contraseña. ¿Vale? En el caso de lo que nos compartes Biddym hay que checar nada más qué elementos estamos utilizando. Recuerda que son elementos gratuitos o elementos pro. Entonces, hay que checar que sean todos gratuitos para seguir utilizando esta versión. ¿Vale? Y la contraseña Raquel tiene que ser la de tu correo electrónico si estás ingresando con Gmail la misma con la que ingresas a Gmail va a ser esa la contraseña. ¿Alguna otra duda con esta Canva? Pues, listo, hemos finalizado lo que es la parte del taller. Vamos a pasar nada más a mostrarles algunos elementos para que puedan conocer más acerca de lo que estamos trabajando desde Biblioteca Digital Telmex. Se los coloco aquí en pantalla. Les coloco el link de lo que es Facebook, el link de YouTube, el link de la página oficial y les proporciono mi correo electrónico por cualquier duda. Igual si quieren enviarme sus creaciones, cómo van, con confianza lo pueden hacer. Cualquier duda que tengan estoy ahí a través de ese correo electrónico. Y por último les voy a pedir de favor que me apoyen contestando una encuesta. Ya se las colocó mi compañera Raquel en el chat. Esta encuesta nos va a poder ayudar a mejorar este servicio que les estamos dando y pues seguir dándolos. Esto creo que es para ustedes o hecho para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, no olviden darle un clic al link que les está proporcionando mi compañera Raquel 10 infográficos digitales y abajito tiene un link. Le damos simplemente un clic ahí y vamos contestando esas preguntas con base a lo que vieron en este curso. Estoy entonces a sus órdenes a través del correo electrónico. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.